Esa tarde tú y yo, nos vimos por vez primera, y nos reímos, porque ambos teníamos el mismo abrigo negro. Ahoy. Y es que esa tarde en Praga, ya hacía bastante frío, se acercaba el invierno. Y entonces conversamos, y bebimos café, pero no tardamos mucho en cambiar a vino. Y no sé por qué, pero la forma en que me mirabas, me hizo entender, que yo conocería, todo en Praga. Y también, que dejaría para siempre, el alma en Praga. Bohem. Esta es la voz de década dos. Correto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!